¡Todo listo! Allí lo vemos a Machado, el árbitro colombiano. Enrique Walter, Marín está por la derecha, ¿eh? Sí, sí, ya lo había observado. Baez, frente a la pelota. Y al viste unos zapatos de color que... para confundirse. Brambila y Tejada frente a la pelota finalmente. Tejada se la tocó a Brambila. Señoras y señores, ya arrancó Boca y Toluca. El toque viene sobre la derecha. Por allá Cabrera, ya metió pelotazo largo. Va a salir y va a dominar Orión. Para sacar a Agustín. Bien de punta están El Burrito y Blandi. Román en la posición de número 10. Aquí perdía la pelota a Arbiti. Cabrera. Ya tocó Cabrera. Aparece Santos. Lo presionaba Arbiti. Se la viene robando Blandi. El toque hacia atrás de Blandi. Otra vez Cerriti. Salió Lobaretti. Rodríguez. Ya está esperando Edgar Benítez. Que tantos dolores de cabeza le dio allá en la bombonera a Celay. Dominando Edgar. No podía Paul Fernández. Brambila que retrocede. Gamboa. Ya jugó Gamboa. Cabrera que sale por allá. El toque de Gamboa. Viene para Santos. Se mueve Tejada. Dominando Tejada. Son los primeros movimientos del partido. Matías. Rodríguez. Otra vez Matías. Gamboa. Hace control de pelota en el arranque del partido Toluca. Espera en el medio de la cancha Boca. La cambiaron para Cabrera. Ya jugó Cabrera. Santos. Está esperando Edgar Benítez. Pasa por Brambila. No se apura Toluca. Baez. Jugando Cabrera. Brambila. Fíjate que Boca no va a presionar. No. Boca espera. Espera. Espera en zona. Y después trata de tomar a los adversarios. Tiene que tener cuidado. Porque veo que Benítez. Le decíamos juega por afuera. Arranca por afuera. Pero mete Diagonales hacia adentro. Y le gana la espalda al jugador de Boca. Y acá Rodríguez. El pelota solar lo viene para Benítez. Lo que estaba marcando Macaya. Dominando Orión. Está claro. Boca al no conseguir la pelota. No prefiere salir enloquecido a buscarla. Opta por el contrario. Espera haciendo zona. No cansarse o no agarrarse. Iniciado el partido. Trata de jugar corto. Compacto. Orión para Paul Fernández. No va a llegar. Será lateral para Toluca. Lo hizo rápido. Siempre de tiempo Rodríguez. Brandvilla retrasado. Sale con Cabrera. Bien abierto. Está esperando Santos. Por el medio tejada. Viene para Santos. La marca de Alville. Metió la diagonal Santos. Espretazo para tejada. Es posición adelantada. Ahora vos fijate que... Algo muy notorio. Pero muy notorio. Es que Marín se cierra. Se cierra. Se pone al lado de Magallán. Como para proteger la zona. Y deja absolutamente solo y libre a Benítez. Que yo decía. Parte desde el costado hacia adentro. Pero también se queda en el costado. Y queda absolutamente solo con el jugador de Boca más próximo. A 10 metros. Esto tendrá que corregirlo. Y ya. Le hizo la seña a Blandi para que meta el pelotazo a Orión. Rechazando Rodríguez. Edgar Benítez. La marca de Marín. Viene para Rodríguez. Se juntaron los dos. Rebota la pelota en Blandi. Retrasado. Será para Toluca. La primera indicación de mesa. El técnico mexicano para Tiago. El número 5. Que no le pierda de vista a Riquelme. Este. Matías Tiago. Se le fue la pelota al 5 de Toluca. Pero la tocó Somoza. Dice Machado. Y es para Toluca. Arrancarlo en cámara lenta. ¿No, Enrique? Sí. Sí. Por inseguridad. Tratando de ganar seguridad. El equipo local. A través del manejo de la pelota. Y Boca para meterse en lo que es este ámbito. En lo que es este lugar. En lo que es la altura. En lo que es el adversario. Es decir. Tratando de conocer mejor. Cómo tiene que comportarse. Cuáles son las exigencias que tendrá que soportar. Cabrera que se adelanta. Espera Santos por la derecha. A presionar a Luigas Román. El toca atrás. No Valenti. Ya la tiró larga la Argentina. Viene para él Gabrientes. Lo está esperando Marín. Le ganó Marín. Buena talla la de Marín. Benítez. Rodríguez. Brambila que se adelanta. Busca tejada. También Santos que metía en la diagonal. Piqui. Domino Orión. Hablábamos de corregir la posición de Marín. Yo diría que tiene que ver Fernández en esto también. Entre ellos dos tendrán que ver qué es lo que hacen y qué es lo que deciden para tomar mejor la zona. Aquí, en este lugar. 1.83. 1.83. Perdóname, Walter. El toque hacia atrás. Baez. Gamboa. Brambila. Hasta allí llegaba Sobosa. Tocos de primera para Baez. Viene para Tejada. Tendrá que salir Albin. Rechazó Albin. Pegó la pelota en Tejada. Y va a caer en la zona de Pérez. Y va a caer en la zona de Pérez. ¡Viva! 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 Tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra en Guayaquil con Barcelona y Nacional que están jugando la misma oro. Todo esto para saber quién se queda con la primera posición. Por ahora Nacional tiene 10 puntos y Boca tiene 9. Eso está claro. Pelotazo largo de Cabrera. La va a buscar Santos. El centro de Santos. Llega Benítez. La palomita. Viene de Barín para sacarla. Le cayó a Brambila. La pisa a Brambila. No podía Somoza. Venga Benítez. Dominando a Benítez. Viene para Rodríguez que se adelanta. El toque para Brambila. Otra vez para Rodríguez. La marca de Magallán. Para cortar y sacar. Porfa, Hernández retrasado. Aceleró y llegó ahora Toluca. Será lateral para el equipo mexicano. Boca no está jugando ni bien ni mal. Sencillamente no está jugando. Además del punto de diferencia que le lleva Nacional a Boca. 10 contra 9. Dijiste, Walter. Tiene 10 goles a favor y 5 en contra. Y Boca 5 goles a favor y 4 en contra. Estamos llegando a los 6 minutos del primer tiempo. Muy solo Benítez está. Viste vos. Pero está jugando como si fuera un puntero. Porque ve que tiene la zona libre. Bien abierto. Así jugó la cancha de Boca. ¿Te acordás, Enrique? Tiró de atrás Brambila. El pelotazo era para Benítez. Cortó Magallán. Le busca en la espalda permanentemente al pibe Marín. Pero no hay ninguna indicación. No, no. Hasta ahora no. Paul Fernández. Venía para Marín. La viene robando de atrás. Tejada. El toque de Rodríguez. Brambila que se tira atrás. Es el que maneja todo. Baez. Ya juega Baez. Matías Tiago. Lobaretti. Baez. Tiene la pelota Toluca. Espera con mucha gente boca. Pero todavía no la agarró Román. No intervino tampoco el burrito Martínez. Rodríguez. Matías Tiago. Rodríguez. La pide Santos. Metió en la diagonal. Viene para Santos. Llegó Santos para el gol. Santos. Taporión. Brillante el arquero. Cuando está marcando. Posición adelantada. Sí, pero mirá que el asistente no levantó la bandera. No, no. El asistente no levantó nunca. No, la marcó el árbitro. En la segunda posición adelantada. En que no levanta. Pero la autoridad la tiene el árbitro. Perfecto. La autoridad. Había posición adelantada. Había posición adelantada. Pero mire que no levanta el brazo marcando indirecto. Me parece que cobró una mano entonces, Enrique. Entonces cobró la mano. ¿No? Y sí. Y Anchi se levantó. Porque le pegó en la cara la pelota a Orión. ¿Orión? Sí, que tapó. Ahí se ve. Le pega en la cara. El árbitro va a ver qué es lo que tiene el arqueólogo de Boca. Y Anchi ya que se levantó y hacía señas para que levantara la bandera. Porque se quejaba. No había levantado precisamente la bandera del árbitro asistente. Exacto. Lo están atendiendo Agustín. Pero ya está marcando territorio Toluca. Con dos llegadas. Luego de un arranque lento por parte de los dos. Puede haber interpretado que ahí hubo mano. En la cara le pega a Orión. Se salió a Boca. Porque tanto como decíamos nosotros. Benítez partiendo de la izquierda en diagonal. Y del otro lado. Santos. Tratando de avanzar Santos. Sorprenden. Sorprenden. Entonces hay que tener los ojos muy abiertos. El toque viene de Paul Fernández. El burrito Martínez. Jugando el burrito. Lo bajaron. Le cometieron falta. Sacó el burrito. Viene para Paul Fernández. Espera en el área Blandi. Llega también Erbiti. El centro viene pasado. Allí estaba Blandi. Se la saque de arco. Orión hace indicaciones a los hombres del fondo. A los defensores de Boca. Salió del arco. Y llegó saliendo del área también. A meterse casi en la mitad de su propio terreno. El arquero de Boca para indicarle a su compañero. El pelotazo de Pérez. Lo busca Santos. Se prepara Albín. Ganando el Uruguayo. Va también Erbiti. Llegó primero Cabrera. Somoza que juega. Román que la baja. Acá está Román. Lo comieron a Román. Le ganaba bien Baez. La por adentro va Edgar Benítez. Acá está para el gol del Toluca. Edgar Benítez. Benítez. Gol del Toluca. Hay gol del Toluca. Lo veníamos anunciando. Le ganan la espalda. Se la comen. Al pibe Marín. Por el otro lado se la comen Albín. Llegó otra vez Edgar Benítez. Como la bombonera. Igual. Cuando ganó el Toluca. Y gana el equipo mexicano. Uno a cero. Nueve minutos. Treinta segundos. Ay, ay, ay. Bueno, señores. Y esto. Está ganunciado que va a suceder. Con un árbitro asistente que no levanta. Por lo menos no es tan riguroso ni tan ceroso en levantar la batera. Si llega a tener alguna ayuda deja seguido. Pero sobre todo. Con una ubicación en línea de una defensa en donde no hay perna sobre el costado. Y sobre este costado que nosotros marcamos apenas inició el partido. El número 23 Benítez. Iba una y otra vez. Y una y otra vez ganaba. Y terminó ganando en esta. Ante la deficiencia defensiva de Boca. Pero algo que nosotros no alertamos porque se nos ocurrió que podía pasar. Veíamos que estaba pasando. Novanetti. Paul Fernández. Está robando el burrito Martínez. Se le queda la pelota atrás. La sacó bien para Paul Fernández. Blandi está en el área. Llega también a Erbiti. Espera atrás Riquelme. Quiere pasar por el Fernández y pasó. Levanta la cabeza. Sacó el centro. Va Blandi. Cerrando Cabrera. Y le va a quedar la pelota a Pérez. Ha llegado Boca ahora. Ahora, este muchacho de Edalbenítez los volvió locos a todos en la cancha de Boca. Y no han tomado nota. Arrancaron en 10 minutos y sigue lo mismo. Como si continuara el partido de la cancha de Boca para Elga Benítez. Y los defensores de Boca. En aquel momento el lateral era Celay. Y después ingresó en el segundo tiempo Magallán. También. Le metió una pelota a Bárbara a Ciño que hoy no juega. Y vino el gol. Y vino el gol. ¿Te acordás? Sí, tal cual. Cabrera. Santos. Lo chocaba el B. Le cometió falta. Tú sabes que los dos defensores de Boca centrales. Y hablando de Magallán y de Caruso. Están ocupados. Porque Tejada, el 29, el hombre de punta. Que tiene el equipo local. Juega entre los dos. Va sobre uno y sobre el otro. Entonces no los deja que se puedan abrir. Para cortar a espaldas de los laterales. Entonces Boca tendrá que tener. En los mediocampistas de ese costado. Y sobre todo los que están en el lateral. Mucha tensión. Mucha concentración. Paul Fernández, Hermiti. Había empujado sobre Hermiti. Lo sacó de mala manera. Vaes. Será para Boca. Que entró dormido. Somoza. Román. Se adelanta Román. Espera Martínez. Por la derecha Paul Fernández. Domina Paul Fernández. Acá está el pibe. Viene para Román. Otra vez para Fernández. De primera le hizo bien Román. El centro viene para Román. Cerrando Novaretti. Gamboa. No la dejó salir. La va a recuperar rápido Boca. A través del burrito. Acá está Martínez. Blandiza en el punto del penal. Estoy pispiando. ¿Dónde está Román? El centro viene. Cerrando Cabrera. Cuando estaba Erbiti. También Blandi. Le cayó al burrito Martínez. Toca de primera. Aparece Boca ahora. Viene para Paul Fernández. Quiere desbordar y no puede. Ganó Baez. Sale jugando. Gamboa. Y Galbenites que está picando. El pelotazo viene para él. Solitos. Posición adelantada. Cuando Solito estaba por el otro lado esperando Santos. Somoza. Román. Otra vez para Somoza. Dominando Riquelme. Está ganando el Toluca. Uno a cero. Nueve minutos treinta. Apareció Edgar Benítez. Que fue la gran pesadilla allá en la cancha de Boca. Gamboa que rechaza. Marín. Caruso. Baja a buscar Erbiti. Poder ser parte del espectáculo de boxeo más grande de la Argentina. El 27 de abril en Vélez. Maravilla Martínez frente a Martin Murray. Un show único e irrepetible. Donde tocarán bajo fondo con Gustavo Santaolalla. Participación estelar de René de la calle 13. Dijo Keizuker. Y la conducción de Horacio Kavak. Y Mariano Iudica. Entre ya. Y sé parte de la historia. www.tuentrada.com Lo llamá al 5533 5533. Falta poco ya. 27 de abril. Fácil el número, ¿no? Para acordarse. Sí. Magallán. La vino a buscar Tejada. No pudo Somoza. La bajó Garambi. La viene para Tejada. Sacó Caruso. Pero hubo un pujón de Somoza. Inflexible y puntilloso Machado. No lo digamos. La mitad de la cancha de Boca. Fernández recupera poco. Pero pasa al ataque y puede ser un buen aporte para Boca. Lo deja muy solo a Somoza y a Erbiti. Y ahí son superados porque hay no solo mayor número de adversarios. Sino gente que está jugando bien con la pelota. Brambilla. Muy movedizo. Esta vez perdió con Erbiti. Le cayó a Caruso. Orión. Caruso. Albín. Ya la jugó Albín. Bien por Novareti para anticipar. Le cayó a Brambilla. Está esperando Santos. La pide Benítez. No se atrevió a meter el cambio al mediocampista. Sigue dominando Brambilla. Lo van a comer. Está Albín y también Erbiti. El rebote en Erbiti. No salió la pelota. La toca Santos. Se viene Cabrera. Solito se anima también Rodríguez. Se frena Cabrera. Juega para Baez. Brambilla. La pide en el área. Tejada. Va Tejada. Tejada. Salvó Orión. Solito Tejada. Ay Dios. La defensa de Boca. Lo que es. Todos se animan. Todos llegan. Salvando. Además con facilidad. Con mucha facilidad. Martínez. Román. La aguanta Román. Marín. Juega para Román. Tocó de primera. El burrito Martínez. Otra vez para Román. Giró bien Riquelme. La pisa Riquelme. Arriba Adelia. Está en la marca Novaretti. También Cabrera. Limpió el camino. Tocando para Albín. Román. Jugando Román. La hizo bien entre líneas para el burrito. Esta me gusta. Acá va Martínez. Abriendo para Fernández. Lo miro a Blandi y sus movimientos en el área. Paul Fernández. Se va a acomodar para la zurda. A media quitaba. Ahora Rodríguez. Somoza. Se frena Somoza. Piensa y juega. Erbiti. El taco era para Blandi. Bien por Novaretti. Cabrera. Recupera rápido Boca con Albín. Tocó para Erbiti. La maniobra de Erbiti. Tiene que retroceder y tocar. Si no lo van a comer. Tocando bien a Erbiti. La hizo para Paul Fernández. De primera para Blandi. Otra vez para Paul Fernández. Cierra y saca Novaretti. Buena circulación de Boca en ofensiva ahora. Sí. En ataque Boca está jugando bien. Pero aquí en defensa. Vemos que tiene muchos titubeos. Creo que hay además. Una tendencia. Pero muy muy marcada. A mantener a los hombres en línea. Para provocar la posición adelantada del adversario. En consecuencia. Veo que Marín. Está más preocupado de mantener la línea. De observar. La ubicación de sus compañeros. Cuando la pelota viene del otro lado. Que sus propias espaldas. En donde está el que va a recibir. Que es el gabinete casi siempre. Román. Erbiti. Viene para Albín. Que se adelanta. Todo Toluca está defendiendo ahora. Domina Albín. Tocó de primera Román. Va Albín a buscar. Cierra Novaretti. Tiene trabajo el marcador central argentino. La viene bajando Novaretti. Ya Santos ubica por la derecha. El pelotazo viene para Erga. Otra vez para Ergar Benítez. Le ganó en velocidad a Marín. Qué peligroso que es Benítez. Y qué mal que marca Boca acá. Acá está Benita. Mága Benítez. Enredó con la pelota. Por suerte para Boca. Ganó Marín. Pero qué pelotazo. La habían puesto otra vez a la espalda. Bueno, pero esto de robar el pocho humanado. Es más fácil que esto. No hay. No. Increíble. Paul Fernández. Román. Lo busca el Burrito Martínez.